Los Guerreros del Sur buscarán la quinta victoria consecutiva este miércoles contra Carmelita y luego esperar el encuentro entre San Carlos y Herediano. Una victoria generaleña y una derrota florence clasificaría falta de una fecha a los de Giacone. Así están las cosas, Zapriza es primero con 42, misma cantidad de puntos que Alajuelense, San Carlos 35, Pérez Celedón 35 y Herediano 32. Entonces con una victoria generaleña llegaría a 38 puntos y una derrota herediana los dejaría con 32 con un solo partido por delante. El boleto estaría asegurado para los del Sur, también le sirve sacar los 3 puntos contra Carmelita y que Herediano empate, igual aseguraría el boleto. Un empate también le podría servir al Pérez siempre y cuando Herediano pierda en el Norte. Con este panorama los Guerreros llegarían a 36 unidades y los Cerroje Amarillo se quedarían a 4 con un partido por jugar. Los Guerreros tienen 6 partidos sin perder, 2 empates y 4 victorias consecutivas. El encuentro contra Carmelita será este miércoles 7 de noviembre en el Estadio Cutimonje a las 2 de la tarde.